Representantes de más de 15 países promueven estrategias de colaboración como parte de la undécima reunión de directores de la aviación civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe. Vamos a trabajar de manera conjunta en las prioridades que nos hemos trazado para el centro de aviación civil a nivel global. La primera de ellas es una meta de lograr que la aviación civil sea cero emisiones para el año 2050 y en este sentido estamos trabajando con la industria, con la academia, con los estados, con los gobiernos para empezar a reducir las emisiones de manera efectiva, principalmente con el uso de combustibles de aviación sostenibles. En el caso de Cuba, país sede del importante cita, la aviación civil representa un calizador del desarrollo turístico con las naciones del área, además de apostar por la seguridad operacional y fortalecer la confianza de los viajeros. Cuba apuesta por el desarrollo de una aviación civil sostenible, segura y esos objetivos coinciden exactamente con los objetivos que promueve la organización de la aviación civil internacional y también en este espacio Cuba tiene un reconocimiento como un país que ha venido desarrollando y defendiendo todas las normativas y regulaciones que la organización promueve. Temas vinculados a la seguridad, sostenibilidad, resiliencia, igualdad de género y derecho aeronáutico sobresalen entre los ejes del encuentro. Es importante que las políticas que tenemos como objetivos a largo plazo a nivel de la aviación internacional, como son los objetivos al 2050 para la reducción de los gases de efecto invernadero, los combustibles SAF de sostenibles para la aviación, volverlos a tocar, tratar de buscar las estrategias y comunicar estas estrategias al resto de los países. Las decisiones que tomamos acá van a impactar de manera positiva la conectividad de nuestros países, las tecnologías que se vayan a implementar como una hoja de ruta que está trazada a nivel mundial y la región como un todo tiene que avanzar como un bloque en ir implementando diferentes estrategias, tecnologías y procesos que vayan en el beneficio de que tengamos un cielo sin fronteras. La undécima reunión de directores de la aviación civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe sesionará hasta el próximo 30 de junio en el Hotel Media Internacional de Varadero, con el propósito de fomentar alianzas y colaboraciones entre las naciones del área. Elianeta Guasmerino para el canal.